...y los políticos asociados, aquí te damos los buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días. Estamos peleando a la lucha de la cooperativa La Cef, así que, bueno, estamos viendo hoy que sale de todo esto y presionando el tema de los desviados. Julio, te llevo... ¿Por qué nos gustaría saber? Gracias, Julio, y seguimos con parte del municipio, palabra escrita en la letra de la jueza. Mi nombre es Dayana, soy trabajadora de las fábricas de red, recuperada por los asociados. Estamos trabajando, estamos produciendo, no nos queremos quedar sin trabajo, queremos seguir trabajando. Este remate perjudica no solamente a los asociados, sino a los contratados, y queremos seguir trabajando, y por favor, decirle a la jueza Cortés que nos apruebe la ley y que reconozca esta ley, para que no deje a muchas familias sin trabajo. La doctora Gloria Cortés, segundo concurso, de segundo jugado en curso de quiebra, está inaugurando la ley de ocupación temporaria, ya que tenemos la ocupación temporaria hasta el 2022. El gobierno hizo efectivo el cano, por el alquiler de la fábrica, recibió los 10.485.000 pesos, y no lo permitió que entrara para comprar la cooperativa, ¿no es cierto? Que se rectifique la ley de ocupación temporaria, que quede vigente. Seguimos trabajando normal, ¿no es cierto? En plena temporada, bueno, y esperando que se reserva este problema. Es complicado. Estamos todos en la misma situación, porque si se cayó una, nos caemos todos. Estamos viviendo una situación bastante crítica, prácticamente, bueno, estoy esperando, pero no sería raro, un espalho, una situación de desalojo, en una empresa de... Por lo cual, después, no se puede tomar esta medida de oportuna, a fin de alentona. Hola, soy Paola Ovejero, soy trabajadora del Ministerio de Producción y Trabajo, soy militante de AT Verde y Blanca, y junto a otras y otros trabajadores del Estado, venimos a apoyar a los y las trabajadoras de la TR, porque entendemos que la cooperativa es de las y los trabajadores y estamos en contra del remate, así que vamos a votarlos en la lucha y, bueno, esto es muy importante que la cooperativa siga siendo de las y los trabajadores. Se saquearon las actividades que antes evitaban las ayudas, trabajo es obtenido... ¡Los trabajadores! ¡Las menores, igual! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores! ¡Los trabajadores!